Hola, soy Isma Lejarque Domenech, soy médico de familia, genetista clínico y analista clínico y formo parte del grupo de trabajo de la SEMFIC de genética clínica y enfermedades raras. Ahora vamos a hablar en el tema 4 del asesoramiento preconcepcional desde la atención primaria. El encuadre es el de una pareja que acute a su profesional desde la atención primaria, que puede ser el médico de familia, la matrona o el pediatra de atención primaria, con la intención de intentar evitar transmitir sus enfermedades hereditarias y preservar al máximo la salud de la descendencia y de la madre. Porque cuando una pareja busca cumplir su deseo de tener una familia, quiere tener hijos sanos. Entonces, el objetivo general es intentar evitar transmitir enfermedades hereditarias y genéticas mediante la captación precoz de las parejas con riesgo, como con la prevención primaria y secundaria, con la detección precoz y el diagnóstico precoz. ¿Qué no puede hacer? El equipo multidisciplinar de atención primaria. Los objetivos específicos a llevar a cabo son, primero, evaluar la salud materna, segundo, promocionar hábitos de vida saludables, que disminuyen el riesgo de defectos congénitos en ambos progenitores, el tercero es identificar en la pareja las situaciones o factores de riesgo de transmitir una enfermedad hereditaria, el cuarto es prevenir la recurrencia de las enfermedades hereditarias en una misma familia, y el quinto es, cuando fuera preciso, derivar a la pareja a un servicio de referencia de genética clínica. Entonces, han cambiado los paradigmas, porque hasta hace unos años, el paradigma era quédese usted embarazada y luego la derivaremos a un servicio de genética clínica. Ahora, ha cambiado los paradigmas, porque existe el diagnóstico genético preimplantación, por lo tanto, hay que identificar a las parejas a riesgo antes de la concepción, antes de que de ella se quede embarazada, y así derivarla al servicio de genética clínica para aplicarle el DGP. El DGP es una metodología relativamente nueva, en la que cuando un embrión, se forma un embrión con el óvulo de espermatozoide, y cuando éste tiene entre 8 y 10 células, que es cuando tiene 3 días de vida, se va a hacer una biopsia de una blastómera, se analiza la blastómera y se va a ver si esta blastómera tiene la mutación genética que estamos buscando. Entonces, si la mutación genética no se da, se implanta, y si la mutación genética se da, entonces no se implanta. Entonces, para eso hace falta conocer antes que nada cuál es la mutación que se da en la familia, para poderla identificar en los embriones. Entonces, el material para llevar a cabo el asesoramiento preconcepcional de atención primaria es tanto recursos personales como recursos materiales. Los recursos materiales lo aplicarán todos los profesionales implicados en el asesoramiento preconcepcional y que formen parte del equipo de atención primaria, que son el médico de familia, la matrona y el pediatra de atención primaria. Y como recursos materiales tenemos una serie de cuestionarios y unas hojas informativas, con una serie también teniendo en cuenta las bases de datos informáticas que hay en cada una de las comunidades autónomas. Entonces, como método, se llevará a cabo la captación de la pareja con la cita previa y derivación desde otros profesionales del equipo de atención primaria. La muestra será a las parejas que deseen información preconcepcional y existen una serie de criterios de inclusión para estas parejas. Luego, también se llevarán a cabo una serie de cuestionarios preconcepcionales a ambos miembros de la pareja, solo la mujer o solo el hombre. Y hay que hacerles un árbol genealógico de tres generaciones para ver si hay enfermedades que se repiten en la familia. Entonces, luego también habrá que llevar a cabo una serie de actividades en el hombre o en la mujer. Y teniendo en cuenta una serie de criterios de derivación, se derivará a esa pareja o no al servicio de genética clínica, que pueden ser unos criterios generales, pueden ser porque haya una agregación familiar de cáncer, porque haya alguna enfermedad cardiovascular de agregación, porque haya anomalías congénitas, alteraciones del crecimiento, alteraciones del aparato reproductor u otros criterios. Y, en definitiva, lo que queremos es tener un hijo sano. Por eso es lo que nos ha movido a llevar a cabo este guía clínica de asesoramiento preconcepcional desde la atención primaria. Muchas gracias.